La Paz Yo nací para ti, nací para quererte Y todo mi sufrir es porque te alejaste ¿Por qué te diste ya de mí? Si yo nací para quererte No sé qué voy a decir sin ti Si es que nunca vas a volver Mi mente por siempre recuerda aquellos besos Hicieron ilusiones a mi corazón ¿Pero qué sucedió? ¿Por qué renunciaste a mí? ¿Acaso fue un sueño el que me hiciste vivir? ¿Por qué te diste ya de mí? Si yo nací para quererte No sé qué voy a decir sin ti Y si es que nunca vas a volver No sé qué voy a decir sin ti No sé qué voy a decir sin ti No sé qué voy a decir sin ti Si yo nací para quererte No sé qué voy a decir sin ti Si es que nunca vas a volver No sé qué voy a decir sin ti